Eso falta de potasio. Por eso hay que darle... Barbarita. Dele banano. Sí, a ella le gusta... Este está pequeño. ¿Barbarita? A ella le gusta todo grande. Estamos al aire, estamos al aire. Es que están madrugadas terribles. Dele banano mientras... ¡Ay! Don Rojas Birri lo soltaron. No, 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 no. ¿Soltaron a Don Rojas Birri? ¿Por qué se quedó dormida? Démosle aplauso a Chimbilín. Chimbilín. Vamos a Don Rojas Birri. Yo lo voy haciendo encima y dije, ¿pero qué pasó? Nos vinieron las comunidades. ¿Pero estaba goñando o estaba teniendo pesadillas? No, en pronto lo vi. ¡Ole, Chimbilín! ¿Cómo le ha ido? ¿Qué ha hecho? Chimbilín, bienvenido al programa. Yo sueño también. Usted tiene que superar de pronto una confusión que existe seguramente en televidentes e incluso con nuestro director de cámaras, ¿no? Que me decía que sigue Chimbilá. No, no es Chimbilá, es Chimbilín. Es Chimbilín. Qué diferente. Chimbilá es un coso del Tolima. ¿Qué significa Chimbilín? A ver, el acróstico de Chimbilín es chicha colombiano in, porque ser indio es estar in. Ser indio es la moda. Claro. Entonces, vamos entendiendo, porque es que somos innovadores, usamos falda, no pantalones. Sí. Inteligentes, malice indígena. Malice indígena. Intrépido, mujer que prueba indio, repite, eso es claro. ¿Usted ya probó indio? Mamá, barbarita, mejor dicho. No, 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 ¿Quién va a estar presentándose prácticamente por primera vez en su gran show? ¿Va a debutar por primera vez? En Bogotá. En Bogotá. En Bogotá por primera vez. ¿De qué se trata su espectáculo, Chimbilín? Bueno, este es el show in, ¿sí? Es un espectáculo, yo diría que es un espectáculo de imitación con identidad, donde se van a revelar muchas cosas de las aparentemente no nos damos cuenta, porque nuestra presencia no deja ver la esencia. Entonces, eso va a dar cosas de la esencia que no nos damos cuenta, como el tema del medio ambiente, el por qué Michael Jackson es tan famoso y no los indios, hablando que nos pertenece a nosotros todo lo que él tiene, por qué no el tema de la chicha, por ejemplo, por qué no hay estanco de chicha, sabiendo que es nuestro, ¿sí? Vamos a hablar de sobre por qué es estar in, es mirar hacia el interior, ¿ya? Entonces, y que indios es estar adentro de Dios y no tiene nada que ver con una comunidad indígena. ¿Sabes la lectura de Chimbilín en el show in, él hace 101 voces? ¿101 voces? O sea, es un gran imitador Chimbilín en el show. O sea, eso es el Julio Zavala indio. Exacto. Sí, es como más o menos lo que vamos a hacer a oír en su show. Aunque Julio Zavala también es indio. También, claro. Es un indio negro. Sí, la espada ni me saludó más indios. Ese es el tema, a eso vine, a erradicar esos conceptos, es que indios deben estar adentro de Dios, elevación de conciencia, indios adentro de Dios. Es una actitud ante la vida, carajo. Eso es. Venga, Chimbilín, eso, venga. Pero imítenos alguna de esas voces que va a estar en su espectáculo. A ver, tenemos, por ejemplo, a Vicente Fernández, a Rafael de España, a Juan Gabriel, a Diango. ¿A cuál quiere oír? Quiero escuchar a Vicente Fernández, a ver. ¿Vicente Fernández? Sí, y yo le digo si me erizo o me erizo. Exactamente, bajémosle entonces al video, por favor, y escuchemos entonces la versión de Chimbilín de el macho Vicente Fernández. ¿Cantando reggaetón o así nomás? No, no, Vicente Fernández canta rancheras. No empiece a metermele por el otro lado, Vicente Fernández canta rancheras. A ver. O Don Omar. No, no lo confundan. Está bien, Vicente. Don Omar ya está ya parado. Te esperaré, sé que me quieres y yo seré. Y Juan Gabriel responde. Ay, tu adoración, en mi recuerdo grabado estará tu nombre. Hola, Nachi. Toda la vida, Diango, te esperaré y serás mi gran amor. Ay, qué chévere. Pero veo algo chévere en ese show. Vea, él hace la voz de Vicente Fernández con la cara de Celia Cruz. O sea, él hace así, hace la cara de Celia Cruz. Sí, sí, sí. ¿Se parece, cierto? A Celia Cruz también imita, ¿verdad? Sí, sí. Mire, 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 oiga a Celia Cruz. A ver, Celia Cruz con la cara de Vicente Fernández. Para la cara de Vicente. Esa barbarita que va caminando, esa negrita tiene su tumbó. Sí. Y cuando la gente la va bailando, ella corre de lado, también ha flestado. La negra tiene tumbado. ¡Peluca! ¡Peluca! Muy bien. Pues le cuento que va a estar en Bogotá el 29 de octubre en el Teatro Astor Plaza, a las 8 y 30 de la noche. Estaremos, obviamente, muy pendientes para toda su actividad. Muchas gracias por venir, Chimilín. Chimilín, no sé si quiere decir algo más. No, quiero aclarar, precisamente es eso, es que la gente rompa el esquema de ver el imitador tal como es, sino que pueda usar como, que la imaginación sea como los paracaídas. ¿Cómo sí? Funciona mejor cuando se abre. Entonces, que la gente diga, hey, madre, ese indio tiene el talento y puede imitar la voz. Así sigue habiendo al indio. Que no tenga que cambiar de caracterizarse. Para que lleven del uno y del otro, porque cuando uno se pone a pensar, piensa. ¿Va a invitar? ¿Va a invitar a la Barbarita y a Mónica? Claro, están invitados cordialmente en VIP. Pero eso es cierto, ¿no? Es que vaya uno y pregunte, yo no la conozco, dígale que no estoy. No, no, o sea, este es VIP, no eso de que le da viruela a los indios pobres, no, eso es VIP. VIP. Para que llegue usted de una allí. Ahí estaremos. Muy bien, muchas gracias, Chimilín. Bueno. ¿Ventiquén? 29 de octubre, Teatro Astor Plaza. ¿Lo conocen? Sí, señor. Ah, bueno, ahí está. Bueno, muy bien.